Hola a todos, yo soy Sonia del canal Nia y sus cositas y en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo hacer este maquillaje, este peinado y la ropa que voy a llevar para el día de la madre va a ser una noche especial, entonces lo voy a hacer acorde a que vaya a ser un día de cena un día así tarde noche para primero salir por ahí aunque llevemos a los peques con nosotros, pues bueno, no quiere decir que no nos arreglemos que no nos pongamos guapas entonces para este día especial he decidido elegir este outfit y espero que os guste así que si queréis saber el paso a paso de mi maquillaje y de todo el resto de cosas pues nada, quedaros a ver el vídeo que sepáis que os espero por mis redes sociales, que estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter y nada, nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!